Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a cocinar unas fáciles, rápidas y económicas enfrijoladas, pero no por eso van a saber mal, saben deliciosas. Y lo único que vamos a ocupar son frijoles enteros de la olla. Estos ya están perfectamente cocidos del color que tú quieras. Ya también están sazonados con cebolla, ajo y sal. Yo puse negros, pero pues te repito que pueden ser del color que sea. Y voy a ocupar chiles chipotles al gusto. Yo tengo esta que es como media latita, pero aquí tengo más, por si siento que me falta. El chile va a ser también a gusto de cada quien, pero sí es recomendable que sí sepa a chipotle, aunque no les va a picar, no se preocupen por los niños. Tortillas, pues si son del día anterior mejor. Y tantito consomé en polvo o nor suiza. Y vamos a empezar. En mi media bolsa, o lo que viene siendo medio kilo, le voy a echar los chiles chipotles que aquí tengo, son dos. Le vamos a echar un poquito caldo de los mismos frijoles para que se pueda mover la licuadora. Una cucharadita de caldo de pollo. También le vamos a poner una pizquita de sal, poquita, ya después cuando hierva vamos a rectificar sazon porque ya los frijoles tienen. Y eso es todo. Lo vamos a moler súper súper bien a una consistencia pues como si fuera una salsa y regresamos. Una cacerola. Con poquito aceite. 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 Y nuestros frijoles ya quedaron así. Nos sobró caldito de los frijoles, que es lo que vamos a usar como si fuera agua, pero no lo vamos a tirar. Los vamos a estar moviendo constantemente para evitar que se nos vayan a pegar. Y nada más vamos a dejar que hiervan y nada más tengan en cuenta eso, moverlos constantemente para que no se peguen los frijoles y no sepan, no ven a saber a quemado. Y las tortillas las vamos a ir friendo una por una. Y las vamos a poner a escurrir aquí. Y ahorita regreso. Así que ya le vamos a apagar. Ya rectificamos sabor, no le hace falta ni norzuiza ni sal y tampoco chipotle. Y pues las vamos a empezar a emplatar. Yo aquí tengo unas que ya escurrían aceite, pero la verdad es que la forma más rápida que yo, conforme yo las hago, pues es... La paso para acá. Y la voy acomodando. Depende de cuántas se vaya a comer cada quien. Yo voy a poner cinco porque son las que... Pues las que me pidió mi hijo. Y apenas hice una pasadita de aceite. Para que no se hagan duras y se puedan doblar. Y con la cuchara le vamos a bañar para que no queden secas. Y vamos a decorar. Y ya vamos a decorar. Yo les puse otro poquito más de frijoles para que no quedaran secos. Lo primero es, pues, la crema. Le voy a poner de esta crema Lala, pero... Pues ustedes le pueden poner de la de su preferencia. Le voy a poner jamón que ya piqué en cuadritos. Aunque también si le ponen este... Longaniza frita, también quedan muy ricas. Y por último le vamos a poner queso rallado. Nada más que como yo tenía mi queso no se me... No lo pude desmoronar bien, pues lo revolví con este otro. Y listo. Y aquí está el final de mi platillo. Como queda, nos sobra bastante caldito de frijoles. Este no lo tiren. Resérvenlo en un topercito en el refrigerador. Porque lo vamos a ocupar para otro platillo. Y... Si no lo quieren, este... Acompañar con cuadritos de jamón. También lo pueden acompañar con longaniza frita. Y queda muy, muy ricos. Es un platillo... Es un platillo especial para fin de quincena. Y especial para cuando tenemos prisa. Porque la verdad es que ya una vez... Eh... Cocidos los frijoles. No nos tardamos ni 15 minutos en empezar a preparar. Y... Costos del platillo. Pues... Son aproximadamente 70 pesos. Les voy a dejar aquí la lista de... De los costos. 15 pesos de media bolsa de frijoles. Un kilo de tortillas. Otro 15... 15 pesos. Aunque te rinde... Más de... El kilo, eh. La verdad es que... Son muy rendidores los frijoles. Eh... Queso, crema y jamón. Pónganle que exagerando. 40 pesos entre las tres cosas. Y nos salen 75 pesos. Con 75 pesos le das de comer a tu familia. Y... Quedan todos satisfechos. Yo no lo acompaño con nada. Porque son muy rendidoras. Y sobre todo a los niños les encanta. Pónganle el chile chipotle. Nada más que sí les voy a decir que esta marca sí pica bastante. Así que mejor pónganle ustedes de... De otros. De los de marca Urrera. Porque... Si le ponen de ese, pues sí... Pónganle, pues... Uno o dos. Nos vemos en el siguiente video. Si tú la... Llegas a realizar. Etiquétame en Instagram. Mándame tu foto. Mándame tus dudas. Regálame un like. Suscríbete. Y déjame aquí algún comentario. Con alguna receta que quieras... Eh... Que... Realicemos aquí. Y con mucho gusto la voy a hacer. Nos vemos. Te mando un fuerte abrazo. Un beso. Y buen provecho. Bye, bye. Bye.